Tuve un sueño ayer que me dejó Con el alma rota algo en ti cambió Que no lo ves, solo escúchame esta vez Porque por ti puedo existir Porque por ti puedo morir ahora Me tiembla el corazón solo de ver Que ya no me abrazas más Que de tu vida me alejé Sin apenas comprender Por qué tu amor es cruel quizá No eres feliz estando junto a mí Y vine a decirte adiós No puedo engañarme más Tus besos no saben igual En tu vida hay alguien más Nunca te podré olvidar Porque por ti aprendí a amar Aunque a ti te den igual Sé muy bien que hay alguien más Me he vuelto el fantasma de tu voz La que no recibe amor Y aún así no me importó Reencarnaste en mi otro yo Y es irrepetible y es irreversible Como terminó Y vine a decirte adiós No puedo engañarme más Tus besos no saben igual En tu vida hay alguien más En tu vida hay alguien más Nunca te podré olvidar Porque por ti aprendí a amar Porque por ti aprendí a amar Aunque a ti te den igual Sé muy bien que hay alguien más Que te falle No lo sabré Y duele Y vine a decirte adiós No puedo engañarme más No puedo engañarme más Tus besos no saben igual En tu vida hay alguien más Nunca te podré olvidar Porque por ti aprendí a amar Aunque a ti te den igual Sé muy bien que hay alguien más Entende al día Aunque a ti aprendí a amar ¡Suscríbete!